Leonardo Silva Revisor Levanta la mano quién tiene un inodoro conectado a Wi-Fi. ¿Nadie más? ¿Uno? Me parecía una forma simpática de poder presentarme. Soy un fanático de la tecnología en todos sus vertientes, en todos sus ejes. Pero hoy no quiero hablarles sobre inodoros que calientan la tabla o se lavan solos. Quiero hablarles de algo mucho más profundo. Algo que me pasó y que de alguna forma cambió mi conducta frente a la tecnología. Dicen que las experiencias wow son aquellas que nos cambian radicalmente, nos transforman a la hora de empezar a generar diferentes conductas humanas. Iba a explicar más qué son, pero vamos bien al punto. Hace algunos meses, era uno de esos días de invierno en los que no te dan ni ganas de salir de la cama. Eran aproximadamente las 3, 4 de la tarde. Había justo vuelto de un viaje de Medio Oriente y terminé una videollamada. Entonces decidí sentarme en el sillón de mi casa a escrolear el famoso movimiento que estoy seguro que muchos de nosotros y muchos de ustedes hacemos a diario. A media hora a poder descansar. Esa media hora se convirtieron en 40 minutos, 40 minutos se convirtieron en una hora, una hora se convirtió en una hora y media. Dos horas 27 minutos de abducción tecnológica. Había entrado una especie de trans virtual. No podía escaparme. Y lo peor de esto es que mi cerebro estaba como en blanco. No me acuerdo si me había divertido, si había aprendido algo, si me había angustiado. No me acuerdo prácticamente nada. Estaba en una especie de abducción alienígena. A partir de esto, mi primera reacción fue borrar algunas aplicaciones que me di cuenta que estaban provocando esa conducta. Agarrar algunos libros de algunos sociólogos, algunos psicólogos, algunos historiadores que empiezan a analizar y a pensar esta pregunta. Abrí un documento en la computadora y empecé a escribir una columna que la pregunta principal de la columna era, ¿estamos siendo atrapados por los algoritmos? ¿Estamos cayendo en reglas preestablecidas por otros sin poder salirnos de esas reglas? Y en ese proceso, de alguna forma, hay algunas estadísticas que son un poco interesantes para ponernos a pensar el vínculo que tenemos con la tecnología. Un ser humano en promedio usa el teléfono celular unas 3 horas, 15 minutos al día. Y los que más lo usan, ese 20% es aproximadamente en 4 horas. Ahora ustedes me van a decir, yo van 3, 4 horas usando el teléfono, no es tanto. Eso equivale a 45 días al año pegados a una pantalla, que en la vida de un ser humano promedio son 9 años de vida pegados a pantallas. Los invito a buscar en sus teléfonos mismos, en la sección de bienestar digital o tiempo en pantalla, para empezar a entender también sus propios patrones de consumo. Eso es algo que yo empecé a hacer esa tarde de abducción tecnológica a las 5 y 27 de la tarde, después de 2 horas y 27 de ese trans virtual, que de alguna forma estaba incerto. En los últimos dos años, también, escuchamos hablar de que el COVID nos cambió radicalmente como sociedad y el mundo en forma general. Cambió la forma de vincularnos, cambió la forma de transportarnos, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de emprender. Ahora bien, el COVID fue como una especie de catalizador. Lo que hizo fue acelerar reacciones que ya venían sucediendo en torno a lo tecnológico. Pero personalmente creo que eso es solamente la punta del iceberg. Creo que hay una transformación mucho más profunda. Y hay una pregunta mucho más profunda, que es, ¿nos están transformando como seres humanos? ¿Estamos ante una nueva especie de humanos atravesados por la tecnología? Después de estudiar mucho esto, y hay muchos autores y muchos especialistas que trataron de dar respuesta a esta pregunta, si al Homo sapiens lo que caracterizaba, sapiens literalmente significa sabio, era su racionalidad, hoy en día ya no nos basta con esa clasificación. Ya no somos solamente Homo sapiens. Ya no somos humanos vírgenes, somos humanos atravesados por la tecnología. En mi último libro incorporo el concepto de Homo tech. Este concepto un tanto provocador, de alguna forma, es esta especie de la humanidad que es imposible de disociar con la tecnología. Es imposible de separar esta especie humana con la tecnología. Y hay algunas particularidades y algunas características que quiero compartir con ustedes de cómo serían estos homotex o homotecnológicos. La primera particularidad pareciese que somos parte de una sociedad cada vez más ansiosa e impaciente. ¿Cuántos de ustedes que están viendo esta charla grabada aceleraron esta conversación por 1.5 o por 2? Yo lo hubiera hecho. Yo lo hago. Otra particularidad es que estamos fomentando cada vez más vínculos, cada vez más frágiles. Personalmente creo que hay una crisis institucional en el concepto de amistad y en el concepto de pareja mediatizadas por la tecnología. Sigmund Bauman habla de esta modernidad líquida, estos vínculos que van y vienen en un clic, donde pareciera que tenemos un inventario humano ilimitado y donde los vínculos de alguna forma son cada vez más superficiales. Un mejor amigo es aquel que tengo en el círculo verde de una red social o un mejor amigo es aquel que son años de experiencias compartidas, aprendizajes, lecciones, fracasos, éxitos en conjunto. Otra postura muy interesante es empezar a pensar la superficialidad y qué está haciendo internet con nuestra mente. Nicholas Carr habla de que cada vez más tenemos mentalidad de malabaristas. Somos malabaristas constantes entre las aplicaciones que usamos todos a diario y hacemos malabares entre el trabajo, entre el ocio, entre el descanso. Tanto es así que para algunos directores de compañías de medios, el sueño que estemos durmiendo estamos compitiendo contra estas grandes plataformas. Y pareciese que una particularidad más del HomoTech es esto de buscar, registrar y compartir todo. Si no registramos y no compartimos, no pasó. Los invito a buscar en sus teléfonos, en el buscador, en la aplicación de fotos, la palabra comida o la palabra food. Yo hice esa búsqueda y me cedieron cerca de 4.000 fotos de comida. ¿Para qué queremos 4.000 fotos de comida en nuestro teléfono celular? Y este concepto se viene hablando desde la década del 60. Guy Debord habla de sociedad del espectáculo y la antropóloga Paula Sibilia habla del show del show. Esta búsqueda del reality show permanente de nuestras vidas. Ahora recordemos bien, no juzguemos a alguien por su cuenta de una red social. No podemos solamente ser tan superficiales a la hora de hacer ese juicio de valor. ¿Estamos realmente viviendo un reality show de nuestras vidas? ¿El HomoTech es un protagonista permanente en ese sentido? Y muchos de ustedes probablemente se vayan de este auditorio aterrados por la tecnología o con una connotación negativa. Pareciese que estamos hablando de vínculos frágiles, de una mediatización constante, de un reality show de nuestra propia vida. Pero la tecnología es un motor de cambio social que nos permitió crear la vacuna del COVID en un año a lo que antes tardábamos 10. La tecnología permite que un abuelo pueda hablar con su nieto a pesar de la distancia con una barrera de entrada cada vez menor. La tecnología permite aumentar la expectativa de vida. La tecnología permitió reducir la mortería infantil. Es decir, la tecnología es una aliada fundamental. Y la tecnología no tiene moral. No es que es buena o es mala. Depende de nosotros como humanos. Y el HomoTech parece que está saltando entre casilleros entre ser víctima, entre ser consumidor y entre ser productor de la tecnología. Creo que se trata no tanto de cómo la tecnología nos usa a nosotros, sino de cómo nosotros usamos la tecnología. Las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables y eso es lo que nos diferencia a otras especies. Entonces creo que el foco de la cuestión, el dilema de fondo no es tecnológico, el dilema de fondo es humano. Darle batalla a la tecnología no tiene sentido. Es como tratar de tapar el sol con la mano. Podemos tratar, pero va a seguir testando. La tecnología va a seguir creciendo y va a seguir desafiando a nuestra especie en forma permanente. Lo que depende de nosotros es cómo la usemos. La pregunta es entonces, ¿qué van a hacer ustedes con todo esto? Además de comprarse un inódolo con Wi-Fi.